Vaya despelote con el que me he metido, pero bueno, básicamente es la historia de todos los días y este es un ejemplo más de cuando la tecnología te gana, porque primero, el clásico saludo, hola cibernautas, autobots y todas las flores y fernas que andan dando vueltas por ahí y de cyberspace, incluyendo mecatrónicos y demás especies que se van adicionando básicamente como les decía, en este caso es un caso donde no siempre, o sea, obviamente uno ve el recondo de videos y cree que uno siempre le sabe la cosa bien pero evidentemente no, o sea, obviamente que uno no filma aquello porque quiere brindar una solución, no una desolución pero muchas veces hay que hacer ver de dónde la tecnología te gana en este caso tenemos una de estas RAM, de estas gigantes enormes o sea, el primer quilombo es que lo primero que uno observa es que le cambiaron las ópticas y los faros traseros ¿qué sucede? le pusieron esos modernos con LED que están espectaculares que andan muy bien, pero yo en lo personal no los recomiendo porque si estuviéramos en Miami, si estuviéramos en Miami, no habría problema porque a mí se me quema un faro primero que es relativamente accesible segundo que voy y lo consigo en cualquier lado se entiende a lo que voy, en cambio acá, si se me rompe un faro de estos LED no lo consigo más son como estos personalizados que vienen para la determinada línea no solamente no lo consigo más sino que vale una fortuna porque estamos en un país lorto el dólar está y todo nos sale tres, cuatro, cinco veces más que en cualquier lado y no lo conseguimos y si lo conseguimos lo tenemos que pedir a través de IBEI que se yo que viene el par obvio, ¿no? siempre vienen de a pares entonces bueno, yo por esas razones mucho no lo recomiendo pero en este caso ya está, ¿sí? ¿qué me dice el cliente? que ni bien pusieron los faros empezó con a enloquecerse la camioneta se empezó a que se prendían las luces, se apagaban se prendían las de atrás se quedaron sin luces adelante y atrás se prendían y se apagaban se encendieron de pelote más o menos bueno en fin eso fue lo que fue pasando y cayó acá viene como última solución me pasa bastante seguido que me dicen mirá, me dijeron pregunté en todos lados me dijeron que en el único lugar que lo podía era acá bueno no sé si es bueno eso o es malo porque obviamente vienen todos los quilombos y en este caso ya hace dos días que te voy acá por eso muchas veces alguno pregunta ¿pero cómo no me puede dar un turno? ¿pero cómo puede ser que no me puedas dar un turno? y no puedo darte un turno porque imagínate si yo te daba turno para ayer esta camioneta hace dos días que está y finalmente la única pero fíjate que entra de pedo miren cómo entra cagando le tuve que poner un poquito de vaselina en cada lado para que entre puedo atender de a uno no puedo atender de a dos a veces por ahí mientras espero que me llegue algo me pongo a hacer otra cosa pero no puedo porque llega con este quilombo en fin todo esto para explicarles ¿cuándo utilizar un bypass? yo no es que inventé la palabra pero si la apliqué en esto de la mecánica no la encontré en ningún otro lado porque hay muchos que me dicen está todo inventado no chamulle no está evidentemente no todo está inventado el bypass obviamente lo conocemos cuando te dan el bobo y te hacían un bypass pero no cuando hacemos un bypass de servicio yo le digo bypass de servicio y ahora voy a explicar cuándo hacerlo no es lo que más me gusta hacer sinceramente pero hay veces que no te queda otra opción ¿por qué? básicamente en este caso particular pero se puede repetir en cualquier sitio en cualquier vehículo porque todos hoy ya tienen BCM que es Body Control Module ¿sí? que es el que controla luces y demás en este caso todavía es un poquito más complejo tienen que ver la BCM que tiene esto es yo con lo lente con la lupa y todo no veo los componentes así que no lo puedo arreglar con lo cual ya me ganó de entrada tiene la parte de luces todas las luces separadas por canales ¿sí? o sea que supongamos que en el caso de las luces de posición tiene un canal para la trasera derecha un canal para la trasera izquierda delantera derecha delantera izquierda ¿sí? un canal por cada una de esas y un canal por cada una de las que se puede probar te metes con el escáner ¿sí? auspiciado por Autotronica La Plata ahora se los voy a mostrar te metes con el escáner lo voy a prender acá para que se vea un poquito acá tenemos Deutsch el carnero ¿sí? y vas a ver que vas a poder probar individualmente cada una de las luces entre otros un montón de cosas ¿no? pero te vas a meter en el módulo de BCM ¿sí? que en este caso está dentro del vehículo podría haber estado acá en la fusilera acá en esta parte de acá ¿sí? pero en este caso está adentro metido ahí abajo en quilombado y va por canal podés probar la luz de patente individual a la luz del capó individual por línea de lado los giros por cada uno de los faros las luces bajas de allá las luces bajas de acá ¿sí? todo separado no hay un solo fusible o sea acá adentro hay un montón de fusibles pero van a ver que no hay ningún fusible de luces ¿sí? no hay un fusible para luz alta un fusible para luz baja un fusible para luz de posición no hay no hay fusibles para nada de luces ¿sí? en lo que a luces se refiere no hay un solo fusible ¿se acuerdan a que alguno que está en el tema a que les hace acordar ¿sí? a la Ranger la modelo nueva que tanto problema trae cuando se quema una luz se cuelga la BCM ¿sí? queda colgada con un error y no te permite tener más luces ¿sí? ¿por qué? porque a algún crack se le ocurrió decir vamos a hacernos lo moderno y vamos a hacer que una computadora controle todas las luces automáticamente no funciona muchachos eso funciona un tiempo pero en algún momento se cagan porque las computadoras fallan estamos en un universo caótico ¿sí? donde todo lo que es digital falla falla todo no solamente lo digital imagínense lo digital ¿sí? viste cuando estás andando abajo ¿por qué se me cuelga la computadora? ¿tendrá un virus? no, no tiene ningún virus se cuelga se cuelga porque viene un rayo cósmico que viene viajando desde la concha de la lora a la velocidad de la luz lo atraviesa una de las tantas cosas ¿sí? léanlo no estoy chamullando léanlo y se te cuelgan imagínense por qué no se va a colgar esto que está metido dentro de un motor con un montón de ruido eléctrico con un montón de quilombo se va a colgar en algún momento se va a colgar ¿qué se hace? supongamos que en este caso que se arruinó la BCM no se arruinó en todo pude levantar varios servicios ¿sí? los pude levantar y lo único que me quedó fue que no no tenía luces de posición ¿sí? me quedé se quedó totalmente sin luces de posición ¿qué hacemos? tenemos que cambiar la realidad es que hay que cambiar la BCM ¿saben lo que significa cambiar la BCM? significa un montón un montón de plata ¿sí? un montón de plata nada más que por un solo servicio que me brinda el módulo entonces cuando tenemos ese problema ¿sí? y no queremos gastar en una BCM completa podemos recurrir a un bypass de servicio ¿sí? puse yo el nombre si alguno lo encuentra por ahí ¿sí? y dice no ya uno lo dijo en el año listo yo hago así está bien gracias pero a mí me encanta ponerle nombre a las cosas que no tienen nombre ¿sí? no sé por qué es un TOC pongámosle que es un TOC un bypass de servicio significa salir desde el dispositivo que me activa ese servicio ya sea una tecla ya sea un comando lo que sea ¿sí? una tecla flip una tecla de contacto lo que sea saltearlo de la BCM y llevarlo por fuera listo ya está dijiste tengo solucionado un montón de kilómetros pero espera para un poquitito resulta que a veces no es tan fácil por ejemplo si vos tenés que todos los dispositivos son multiplexados a ver te voy a dar un ejemplo Peugeot ¿sí? ¿cómo haces un bypass de luces de posición si el COM2000 que es el que está atrás del volante con las palancas ya manda la señal multiplexada contámela ya tenés que no solamente tenés que intervenir la COM2000 o sea abrirla y llegar al contacto principal ¿sí? para poder tener una señal por lo menos analógica porque obviamente el bypass no lo podés hacer con la señal de red cam ¿sí? que está digital digitalizada con un código o sea por lo menos así fácil no se puede hacer si se puede se puede hacer te estoy diciendo mal se puede hacer pero es un quilombo o sea que descártalo descártalo tendrías que tener algún día lo voy a explicar es un quilombo o sea que vos necesitas tener una señal analógica ya sea un pulso positivo o un pulso negativo de algún lugar de activación pasar por un dispositivo que te fabriques para que cumpla la función ya sea de carga o lo que sea y activar lo que sea que tenga efectivo el servicio que tenga en este caso las luces ¿cómo yo puedo hacer eso? bueno yo podría tener una tecla donde al pasar por un determinado punto me da una señal negativa ¿listo? esto es más fácil ¿por qué? porque pongo un mini relay un circuitito con un mini relay algún diodo alguna cosita que me pare cualquier pulso que pueda llegar a estar sensorizado por esa línea y pongo del otro lado de la carga de relay que me prenda las luces de los faros de posición las luces de posición supongamos puede ser una bocina puede ser se hace mucho con las bocinas de los Peugeot que se queda sin el COM2000 inconseguible conseguirlo en Argentina en otros lugares se consiguió en el kiosco pasa el kiosco que se llama una condomita acá no lo conseguís si la conseguís vale una fortuna y se quedan sin bocina se rompe el flex o lo que sea y recurre y le ponen un botoncito por ahí pero resulta que no es lo mismo que cualquier vehículo porque está multiplexado a través de la red cuando vos apretás la bocina en el Peugeot está la bocina lo que sucede es que pasa a través de la COM2000 la COM2000 traduce esa información en un código binario que va a través de dos cables llega hasta la BSI y la BSI dice toca la bocina ¿si? ¿se entiende? entonces ¿cómo haces en ese caso? tenés que abrir la COM2000 llegar hasta el contacto principal que me da un pulso negativo dentro de la COM2000 sacarle unos cables por afuera para poder activar un relay etcétera 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 ¿ok? ya les digo no es lo más lindo a mí no me gusta ya saben que es el que me conoce ya saben que a mí no me gusta eso pero es un recurso que se puede usar en digamos que se puede usar bien si se hace se hace bien se hace correcto se hace prolijo y demás se puede hacer no falla anda muy bien y demás en algún otro video para atrás y para atrás y para atrás les había mostrado un mini multiplexor con un circuito que me había fabricado un amigo de los cuales tengo hecho varios de uno de dos o tres canales que es para hacer este tipo de bypass cuando en realidad me sirve para las dos señales pero si es una señal analógica normal un pulso positivo o negativo lo solucionas con un relay no hay que hacer mucho pero si la señal del dispositivo que me acciona el servicio es un pulso supongamos en el medio tiene que intervenir una electrónica que me interprete que un pulso sea encendido y me mantenga encendido y un pulso sea apagado y me corte el servicio ¿se entiende? en el medio hay un circuito bueno ese circuito es el que veo muchos me dicen no se me arruinó BSI mandame un módulo mini BSI no no es así si no funciona así por eso ya ni los contesto porque llegan mil y pico mensajes por día contesto a la noche me pongo un ratito a contestar alguno contesto 10 20 30 los que me dé me quedan nafta pero bueno en fin hay un montón de cosas miren miren lo que es esto es espectacular todo electrónico lo electrónico es lindo hasta que se rompe pero una máquina no sé si que no un pedazo de bicho impresionante hermoso pero como yo siempre digo es para quien lo puede mantener y tener el auto que puedas mantener no el que te guste sino que el que puedas mantener es un dicho que siempre digo pero cada uno hace lo que quiere de su vida en fin entonces se acuerda de lo que es un bypass de servicios es tomar señal del dispositivo accionador saltear la BCM BCI o lo que sea y accionar el servicio cualquiera que sea eso es un bypass de servicio cuando el problema proviene cuando la señal es un touch en el medio hay que poner una electrónica esa electrónica está en venta en internet en el mercado libre se puede comprar básicamente es un circuito en realidad está mal dicho que no es un multiplexor pero bueno se le dice le decimos así como para identificarlo de alguna manera en realidad es un circuito que lo que hace es con un touch tiene un integrado que identifica el touch que puede ser positivo o negativo configurable con o sin memoria memoria significa que se acuerde de la última selección que se hizo antes de dejarlo sin corriente que sea por señal positiva o por señal negativa switchable independientemente y que tenga una salida de por lo menos 10 amperes a través de un mini relay o lo que sea para después en todo caso si el servicio es más pesado le pones otro relay y con eso ya tenés bastante ya tenés como para manejarte por lo menos bueno espero que les haya servido la explicación de cómo hacer un bypass y me voy acá con las luces a ver si se ven ven que quedaron re lindas esas son las luces de exposición a ver si puedo no tengo hoy la ayudanta para ver el reflejo ahí en el vidrio voy a apagar acá ponemos todo ahí se prenden y se apagan bueno gente loca del ciberespacio espero que hayan entendido cualquier cosa me van preguntando yo cada vez que puedo respondo obvio pero hace pesado porque ya estamos cerca a los 30.000 suscriptores 30.000 suscriptores nunca jamás en la vida pensé y los vi el otro día cerca están 28.000 casi 29.000 en unos días más en 10 días ya tenemos 30.000 pero no sé qué hacer si hacer un sorteo si hacer un no sé díganme ustedes qué quieren que haga en los 30.000 tengo tapas de válvula de mi marca de las de Nora de plastiquito chocas de las lindas para sortear debo tener como mil juegos si quieren hacemos unos cuantos paquetes y se los regalo todo avísenme si quieren voten ahí abajo y nos vemos arriba de Archi Roma bye bye chocas